Oboe Altuglass M2 de Marigó Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Mi nombre es Nuria Cabezas y hoy he preparado un vídeo en colaboración con Marigó sobre el Oboe M2 de Altuglass, construido para el 80 aniversario de la marca de Oboes francesa. Se trata de un instrumento innovador que mantiene la esencia de la marca Marigó. Es fascinante ver cómo la tecnología y los nuevos materiales llegan también al mundo del Oboe. El mecanismo de este instrumento es excelente. Su sonido mantiene todos los armónicos y está muy equilibrado en los diferentes registros del instrumento. Ya sabéis que podéis encontrar más vídeos, tutoriales, clases y el blog en la página web de musicbayside.com. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 A continuación voy a compartir con vosotros algunas características y sensaciones que he tenido tocando este instrumento, el M2 de Altuglass de Marigó. Para poder apreciar el sonido de este instrumento construido con Altuglass, voy a interpretar el estudio número 5 de Silvestrini y a continuación escucharemos el mismo estudio interpretado con un Oboe Marigó 901 construido en madera. ¡Gracias! 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 En cuanto al peso, el Oboe M2 de Plymouth Art to Glass es un poco más ligero en referencia al 901 también de la marca Marigo. Lo que siento al sostenerlo es que la distribución del peso no se localiza de igual forma en el instrumento. El peso de las llaves se mantiene igual pero el peso del Plexiglas es más ligero que el de la madera con lo cual se siente como el balance del instrumento es distinto en referencia a nuestro pulgar de la mano derecha y la sujeción en la embocadura, el peso, la presión que sentimos del instrumento en la embocadura. El instrumento está muy equilibrado tanto en el registro grave, medio como en el agudo y es muy fácil realizar cambios de intervalos grandes entre los diferentes registros. Los modelos M2 de Marigo cuentan con dos cuerpos superiores. En este caso ambos cuerpos están hechos con el material Plexiglas y se diferencian igual que en otros modelos M2 por su tamaño y las letras que tienen grabadas en el cuerpo, la letra S y la letra M. La incorporación del Plexiglas en la construcción de instrumentos es una de las innovaciones aplicadas a la construcción de los oboves. Una de las ventajas de este material con respecto a la madera es que no sufre con los cambios bruscos de humedad y temperatura y evitamos de esta manera que aparezcan las rajas en el cuerpo del instrumento, sobre todo en la parte del cuerpo superior. Gracias a este instrumento, al ser transparente, podemos apreciar cómo están construidos los oboes también desde su interior. Vemos con claridad cada uno de los taladros, oídos y oídos. Y orificios de octava. Observando el oboe de esta forma podemos entender mejor cómo funciona su mecanismo. Otro aspecto que podemos tener en cuenta y observar es en cuanto a la condensación de vapor de agua y saliva en el interior del tubo del instrumento. Gracias al plexiglas, que es transparente, podemos observar y corroborar que la mayor condensación se produce en el cuerpo superior, que es el más estrecho, y según vamos avanzando en el cuerpo hacia la campana, que se va ensanchando, la condensación es menor. Respecto a los tudeles, para tocar con este instrumento construido en plexiglas, he notado que funcionan un poco mejor los tubos de agua. Quizás la vibración se transmita mejor entre estos materiales, pero la verdad es que necesitaría hacer un estudio más exhaustivo y comparar mayor tipo de tudeles para poder extraer unas conclusiones más claves. Este instrumento fue construido para el 80 aniversario de la Casa Marigó y no está en venta, así que me siento muy afortunada y agradecida de poder estar haciendo este vídeo y compartirlo con todos vosotros. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que estas innovaciones han llegado para quedarse? Sabéis que podéis encontrar más información sobre el proyecto de Music Bayside, clases online, vídeos, tutoriales en la página web de musicbayside.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. No olvidéis compartir el vídeo y suscribiros al canal de Youtube para estar atentos de todas las novedades. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bienvenidos a la comunidad de Music Bayside. En la página web de musicbayside.com encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada, además de la suscripción gratuita a la newsletter. A través del correo electrónico mail arroba musicbayside.com os podéis poner en contacto. Comparte el vídeo y suscríbete al canal de Youtube, donde encontrarás nuevos vídeos cada semana. También te animo a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon? Si os gusta el contenido que estoy creando en Music Bayside y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de un dólar al mes, podéis visitar mi página de Patreon, patreon.com barra musicbayside.com en la que encontraréis toda la información al respecto. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.